La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad No solamente hablar, no solamente pensar, sino actuar Entonces creo que es muy importante el que hoy podamos entre todos consensar las actividades de corto, mediano o largo plazo que tenemos al frente Obviamente nuestro objetivo de largo plazo es la transformación del país Entonces esto tiene que ver con cómo lograrlo Es el segundo punto que vamos a ver aquí El cómo organizarnos ¿Qué sigue? Y creo que hay una definición muy importante que tiene que tomar Morena Si continúa como un movimiento social y político Si da un paso más allá y busca convertirse en partido político Si hace una propuesta que combine las dos posibilidades Partido-movimiento ¿Qué significa eso? Y algo muy importante que tiene que ver con que ahorita de lo que se trata es de consolidar la fuerza que Morena logró Durante estos seis años que se estuvo organizando ¿Verdad? Del 2006 hasta el 2012 Y que la gente de abajo, la que participó en las casillas como promotores del voto, etc. Que esta gente sea la base de Morena Y que se le dé posibilidades de participar, de discutir, de decidir qué va a ser Morena futuro Cuál va a ser su agenda fundamental En fin, entonces eso, la transformación del país, cómo lograrlo La resistencia civil, cómo, qué significa, ¿verdad? De qué se trata, qué acciones Y finalmente, algo también que me parece muy importante Que es la decisión de Andrés Manuel De seguir al frente del movimiento Seguir encabezando esta lucha Porque su liderazgo pues es insustituible Insustituible Aunque algunos lo desprecian Bueno, ¿quiénes? Preguntaría yo En algunos partidos Pues el PRI, el PAN, los enemigos del pueblo Son los que lo desprecian Los que quieren hacerlo a un lado ¿Verdad? Pero él está por encima de todo esto Él es realmente un líder auténtico, congruente Y la gente lo reconoce Y gran parte de la fuerza que ha logrado Morena Pues es también gracias a su liderazgo ¿Estaremos viendo acciones también como en el 2006? Bueno, no exactamente las mismas, ¿verdad? Pero bueno, pues en estas luchas sociales, políticas Nosotros sabemos que hay formas Que el mismo movimiento se ha dado Y que a lo mejor se repetirán Los actos públicos en las plazas Los círculos de estudio Las exposiciones del fraude En fin, ¿verdad? Pero que es diferente Es otro momento Y el movimiento debe responder de otra manera ¿Lo veremos de nuevo en Quira? ¿Será probable? Seguramente sí Él es un líder que le gusta estar cerca de la gente Y estar cerca de la gente significa seguir viajando O sea, México es tan grande Y que Andrés Manuel va a seguir seguramente en estas giras Pues muchas gracias Nadie, que mucho gusto, que estén bien Bueno, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece a usted este proceso electoral? Bueno, es una burla como desde 1988 Hoy seguimos luchando como hace 30 o más años Porque estamos en desacuerdo con el sistema corrupto Un sistema burgués que ha dañado al país Ahora el salario mínimo alcanzará para comprar Dos o tres cosas de las que comprábamos antes Para una semana Entonces, es un crimen lo que ha estado haciendo este sistema Y si el pueblo no protesta, no se manifiesta Pues estos caciques van a pensar que es bueno lo que están haciendo Porque para ellos es bueno, México está en su apogeo Para ellos porque se llevan todo el dinero La minería, todos los bienes de la nación Toda la agricultura, el dinero de nuestros braceros Y ahora nos quieren cobrar IVA hasta en alimentos y en medicinas Así es de que tenemos que protestar de alguna manera Yo ya no encontré palabras para escribir Y se me ocurrió poner una caca como monumento a los burgueses A la oligarquía Porque si en mis manos estuviera, pues ya los tuviera presos Pero como aquí en México todo pasa y nada pasa Pues seguimos igual ¿Qué le dice a la gente que sigue dormida? Que sigue viendo la tele Que sigue creyendo en Televisa Que se van a arrepentir Porque sus hijos van a sufrir mucho más que nosotros No van a tener empleo Y el que lo tengan lo van a tener mal pagado ¿Cómo es posible que ahora le quiten a los trabajadores sus derechos? Poniendo empresas tripartitas Que no son más que subarredadoras de trabajadores Se llevan la ganancia A un trabajador le quieren pagar 90 o tal vez 110 pesos Y ellos cobran 300, 350 por persona ¿El outsourcing? Sí, el outsourcing Así que ahora es un México de caciques Es un monopolio de poder Por eso es de que necesitamos organizarnos Hacerlos entender Lástima que la mala televisión, la mala radio, la mala prensa Ataruga a la población Y la población se mete en la tele a ver fútbol Que de verdad está industrializado Y no nos deja nada bueno A los trabajadores A los que producimos los bienes Por eso es importante Organizarnos Y creo que es la hora de defendernos Como podamos Con lo que podamos Y donde podamos Lo que han hecho ahorita las autoridades Es decir que Balasearon a unos norteamericanos No es más de que Un programa Hecho Para justificar el ingreso de las fuerzas norteamericanas Al país Y obtener más violencia en contra del pueblo Que protesta Así es de que El pueblo no se debe de creer De lo que digan Ni la radio Ni la televisión Porque son productos nocivos Así como el alimento chatarra Hace daño Así hace daño La prensa electrónica Y la mayoría de la prensa escrita Porque solamente dicen Adornos Para los malos políticos Que se metan a internet Que se informen bien Porque la radio y la televisión No son de confianza En internet van a encontrar Muchas cosas que se ocultan La mayoría de las noticias malas No salen acá Porque al gobierno no le conviene Lástima que la gente se deje manipular Porque sí Una gran cantidad de gente Sobre todo en las elecciones Por una cachucha Por un delantal Por un encendedor Van y votan estúpidamente Por un partido O por un sujeto Que es de una preparación inútil ¿Cómo es posible que Un hombre Que es bonito por fuera Tenga corazón de diablo? Igual que Calderón Igual que Salinas Igual que todos los que han explotado Al pueblo de México Los invitamos a organizarse Pero que ojalá se escuche No nos queda más que poner Pancartas, cartulinas Cualquier cosa en nuestras casas Para que traten de enterarse Más bien para tratar de enterarlos Aunque no entiendan Pero bueno Que se vea el movimiento A la capacidad que tenemos Y como podamos Esa es la cuestión Así que aquí estamos Este día que se me hace Que es histórico Y vamos a ver Que propone Nuestro líder nacional Creo que es Él es una Un catedrático De la democracia Él es lo mejor Que puede tener Ahorita México Desde luego Lo siguen Muy buenos hombres Su gabinete Que había formado Es un gabinete Estupendo Lástima Que no lo dejan llegar Porque le quitaría intereses A los burgueses De siempre Esa es la verdad Así es Que sigamos adelante De alguna manera Transmitamos esto Para que Se enteren un poquito A ver si les entra Esa es la cuestión De este De esta asamblea Sí de esta asamblea Y además De lo personal Que tenemos que organizarnos A como podamos Yo tengo negocios Y en los negocios Pongo cartulinas Pongo Modos de información Sin embargo Todos mis vecinos Tienen miedo Están agachados No hacen nada ¿Por qué? Tienen miedo Un pueblo con miedo Es un pueblo sometido Un pueblo con miedo Es un pueblo manejable Por eso nos inventan Horas de psicosis Como en el Zahualcóyole Catepec Iztapaluca Chimahualcán Todos esos La delegación De Iztapalapa En muchos lugares Son esquiroles De antorcha Campesina Y bueno Lo que es la antorcha Y Son manejados Por el sistema Del PRI Los PRIistas Están metiendo eso Para que la gente Sienta Temor Y ver su reacción Si ven que la gente Se cierra en sus casas Ya saben por dónde Nos van a dar Así que deberíamos De levantar la cabeza Y luchar Esperarnos A ver con qué los esperamos Hay muchas formas De luchar Para defendernos O nuestra vida O la de ellos De verdad No es posible Un movimiento Pacífico Ya es hora De aventar patadas Ese es mi pensamiento Así es de que Seguiremos Vamos a escuchar Andrés Manuel Claro que sí Desde luego Yo aquí estoy Desde las 9 de la mañana Y no me importa Que vaya a las 5 de la tarde Aquí estamos Para informarnos A ver qué va a proponer Y qué lo vamos a apoyar Porque con él No nos vamos a equivocar Nosotros Con él vamos seguros Muchas gracias Que estén muy bien Vamos a seguir adelante Gracias ¿Qué te ha motivado El venir hoy al Zócalo? Muy motivado Estamos desde La Amplación Miguel Hidalgo Y somos un grupo De vecinos Que estamos en contra De la imposición De Peña Nieto Y este Somos Vecinos conscientes Organizados Que no vamos a parar Y vamos a seguir luchando ¿Dónde me dijiste que vienes? De la Amplación Miguel Hidalgo De la delegación Tlalpan ¿Y cómo los pueden contactar Ahí en Tlalpan? En Tlalpan Nos pueden contactar Por un Facebook Que se llama Morena John Tlalpan Fuentes Ahí nos pueden encontrar Y ahí estamos Hacemos reuniones Y informamos a los vecinos Y convocamos Este A venir A las marchas Todo es voluntario No nos da dinero nadie Venimos conscientes Y voluntariamente ¿Qué te motiva Venir hoy al Zócalo? Me motiva Más mis abuelos Que Mi abuelo ya acaba de morir Y pues este Él fue antorchista De Puebla Pero pues no sabía Ni por qué lo era Y yo que vi Toda la corrupción Del PRI en Puebla Pues consciente La lucha sigue Hasta la muerte Pues muchas gracias Muy buena la pancarta Gracias La persona aquí En el Zócalo Capitalino ¿Qué te ha motivado A venir aquí al Zócalo? Buenos días Hola buenos días Pues en primer lugar Que ha sido Yo creo que El fraude más desquerado De la historia De esta nación Que Pues el sistema Que se está adoptando El neoliberalismo Ha dejado Muertos Desempleados Huérfanos Desigualdad Que se está Este Malbaratando Nuestro Nuestra herencia Nuestro patrimonio A los Estados Unidos Principalmente Y al corporativismo ¿Qué más? Que Que Tenemos que dar Una muestra De que la gente Despertó Está concientizada De que Dentro de lo que Le toca a cada uno Vamos a luchar Para no permitir El nuevo ascenso De este Pues de esta dictadura Que se prevé Que sea una dictadura De sangre Una dictadura De Este Pago de favores Por Sucios Y este No sé Yo creo que También me motiva El que Se va De aquí en adelante Bueno Desde El nacimiento De Yo soy 132 Es un parteaguas En la historia Va a ser un antes Y un después En nuestra Querida historia Nacional Y quiero Formar parte De ese cambio Eso es ¿Desde dónde Vienes? Toluca ¿Y allá Cómo está el movimiento? La verdad Allí está Algo apagadón Comenzó Con un buen Número de adeptos Pero Siempre Pienso que Tratándose De la casa De El ¿Cómo puedo Decirlo? Como El nido De las víboras Como Exacto El nido De ratas Algo Ejercen Sobre la población No sé En qué manera Si subliminalmente Por medios De comunicación O Incluso Presencialmente Ha habido Patrullajes Como Policía Militarizada Y cosas así Este Con su brazo Golpeador Que es Antorcha Campesina Han hecho Algo de Coerción Algo de Represión A las personas Que Vamos a manifestarnos En lo personal No Pero nos han avisado Los compañeros Que se ha dado Y este Yo creo que Ahorita se apagó Un poco Pero esperemos Que después de hoy Vuelva a renacer Con fuerza Llegó a haber Unas marchas Unas marchas Como con 400 jóvenes Este En el centro De la ciudad En frente Del palacio De gobierno Lo que fue La casa De Peña 6 años De su tío Montiel Otros 6 años De su Compadre Querubiel Bueno Lo que le Queda Porque ya Pasó Un año De él Así es Que ha estado Reñido Pero Esperemos Que se levante Muchas gracias ¿Cómo te podemos Contactar? Este Pasaría a través De un correo Es que está difícil No lo puedo anotar Ah ok Ahorita te ves Bien Sí Bien Bien Show Sí Sí Gracias por ver el video. ¿Puebla te puedo entrevistar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿De dónde vienen? Venimos de Puebla. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está el movimiento allá en Puebla? Allá en Puebla cada vez sabemos más. Ya hay cada vez más personas que se dan cuenta de la realidad, de la porquería que tenemos como instituciones. Y pues estamos muy inconformes porque esto no puede continuar. Tenemos que ser un país democrático y hasta ahorita no han respetado eso, los grandes estratos. Por eso estamos acá, para hacernos escuchar. ¿Cuánta gente viene de Puebla, sabes? Aproximadamente, por nuestra parte vienen cuatro camiones llenos. O sea, serían como 160 personas, pero hubo varias excursiones. De hecho, en el camino nos encontramos a otras tres flotillas, más o menos. Yo creo que mínimo unas mil personas sí vinieron. Pues, por agente organizada allá en Puebla. ¿Qué, perdón? Por agente organizada allá en Puebla. Pues sabemos muchos, te digo, esto es una cuestión que nos incumbe a todos. Y entonces, pues por lo mismo nos hemos ido organizando. Cada quien por su parte, ¿no? Porque organización sería que todos hubiéramos llegado juntos. Y que ahorita todos los que estamos inconformes estuviéramos acá. Pero pues lamentablemente eso no es posible, pues vamos a hacerlo por nuestra parte, entonces. ¿Qué esperas de esta asamblea? Bueno, espero muchas cosas. Espero escuchar que esto va a seguir y ver de qué forma va a afrontarlo Andrés Manuel. Espero que no baje las manos, que no cruce los brazos y que él siga en pie. Porque por lo visto el partido ya no lo está apoyando tanto como antes. Pero más que nada espero que Peña Nieto se dé cuenta que hay millones de personas, ya millones, que están inconformes. Y tal vez acá no estaremos todos, pero se tiene que escuchar nuestra voz. Eso es lo que más espero. ¿Tú estás dispuesto a seguir? Claro que sí. Y allá en Puebla habemos muchos que también, créeme. Hasta el final. Bien, gracias. ¿De dónde vienes? De aquí, de la Ciudad de México. ¿Y qué esperas hoy de esta asamblea? Pues la verdad es que necesitamos un líder, un líder importante, que tenga muchos seguidores como lo es AMLO. Entonces, pues estamos esperando qué es lo que sigue. Es la convocatoria que él dio. Vamos a ver qué es lo que sigue. ¿Cómo viste este proceso electoral? No, pues, digo, los únicos que no lo vieron fueron el tribunal electoral, fueron los únicos que no lo vieron. Todos los demás lo vimos. No sé cómo ellos, es posible que no lo hayan visto. Nos gusta tu pancarta. ¿Qué dice? Pues, yo no soy acarreado, como dicen. Yo vengo con mis huevos. No por una torta, ni por una despensa. Por mis huevos, por convicción propia. ¿Y hasta dónde vamos a seguir hasta el final con Andrés Manuel? Con Andrés Manuel y por México. Ya estuvo bueno de que nos sigan pisoteando. Muchas gracias. Hasta la cámara. ¿Qué dices? ¿Cómo ves este día en el Zócalo? ¿Qué esperas? Es un objetivo importante, pues, no claudicar, más que nada, principalmente eso esperamos ahorita. ¿Qué te parece este proceso electoral? Pues, estuvo muy viciado, demasiado sucio, fue una porquería, la verdad. Y, pues, pero, pues, fue algo que ya estaba gestado desde hace seis años, ¿no? Que se pactó desde que quedó Calderón, pues, ya estaba pactada esta presidencia. ¿Qué dices de los magistrados? Que no tienen madre, no tienen madre, simplemente. Simplemente, porque los, pues, se vendieron al mejor postor, simplemente no, no cumplieron con su función. ¿No lo obedecieron al pueblo que es su patrón? Exactamente, le quedaron mal. ¿Les quedaron cortos? Más que cortos, diría yo, porque, pues, si se hubieran quedado cortos, hubieran dicho, como, no sé, algo, hubieran dicho que sí estuvo mal las cosas o que hubo algo. Pero, pero no simplemente nada procedió, no pasó nada y, pues, todo está normal, ¿no?, según ellos. ¿De dónde viene? Venimos de la Universidad de Chapingo. ¿Y qué tal, cómo es el movimiento en Chapingo? Pues, está un poco débil, la verdad está un poco débil porque los jóvenes ahorita están muy inmersos con las políticas que tenemos en la universidad. El rector es, es de corte neoliberal y, pues, prefieren, prefieren, bueno, el rector ya organiza borracheras para que la gente no esté activa. Entonces, ¿y eso es, hay más denuncias al respecto? Pues, no, básicamente, básicamente esa es la principal problemática con la cual nos encontramos en la universidad, en cuanto a los movimientos sociales. ¿Reducción de matrículas? Pues, más bien como el rector que está ahorita llegó gracias a Antorcha Campesina, lo apoyaron. Este año entraron cerca de 600 estudiantes de Antorcha Campesina a la universidad sin, bueno, con, compré ventas, ¿no? Bueno, o sea, como ya eran de Antorcha Campesina de la, ¿cómo se llama esta? De la Fener, pues, les dieron entrada directa a 500 estudiantes de Antorcha. ¿Cómo se llama el rector? Carlos Villaseñor Perea. ¿Cuánto lleva ahí en la rectoría? Eh, va por su segundo año. ¿Y cuánto tiempo estaría en...? Eh, pues, elegimos rector cada cuatro años. ¿Quién lo elige? Los estudiantes y los profesores. Pero ya estaría cooptado, ¿no?, con tanto antorchista. Exactamente, esa es su idea, por eso le están metiendo tanta gente. Pues, una denuncia más también contra este grupo freísta. Pues, básicamente eso y, pues, también la situación, ¿no?, que se sirvió estos últimos días allá en Cuauhtlalpan, en Chicoloapan, toda esa parte. Tenemos una compañera que es de Morena también y dice que en la noche pasaron los policías a decirle que quitaran toda su propaganda de obrador porque estaba pasando gente a balacear las casas que tenían propaganda de obrador. ¿Los policías? Ajá. Eso está interesante porque ha sido una de las denuncias más persistentes que fueron los policías quienes empezaron a sembrar el terror. Exactamente, y pues no se nos haría raro, ¿no?, porque, pues, sabemos cómo se maneja este sistema y, pues, esa es la rama por la cual... Porque, pues, tampoco puede salir directamente un presidente municipal o algún dirigente a decir algo, ¿no?, pero, pues, utilizan a sus empleados que son las policías. Es más fácil en el Estado de México donde gobierna el PRI. Exactamente, yo soy proveniente del Estado de Hidalgo, donde también, pues, ese Estado prista, pues, vemos que Osorio Chong ahorita está en el equipo de transición de Peña Nieto y, pues, también allá la problemática está fuerte, pero, pues... Seguimos en la lucha. Exactamente, nos lo dedicaremos. Muchas gracias. Bueno, estamos con una compañera del movimiento de Morena. Miriam, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué esperas de esta asamblea hoy en el Zócalo con Andrés Manuel? Bueno, yo lo que espero es que Andrés Manuel nos llame a la desobediencia civil, a no apagar luz, a no apagar, este, el predial, no sé. Y, aparte, lo que espero es que ya proponga a Morena como partido. Eso es lo que creo que va a ser ahora. A organizarnos, a hacer conciencia de la organización que es clave para este movimiento. Y no, y no, y la, y la desobediencia civil, en no apagar, este, la luz sobre todo. Se escuchan muchas voces respecto de la formación de un partido. ¿Crees que esto es necesario? Sí, yo creo que sí, porque las izquierdas, desgraciadamente, este, están podridas. Hay mucha división dentro de las izquierdas y lo que realmente tenemos que hacer para cambiar este país es cambiar nosotros, primero que nada. Sobre todo, como individuos hay que cambiar, hay que, para que Morena no se vuelva otro PRD, para que Morena no caiga en los mismos vicios. Hay que quitarnos, hay que ser más prudentes, más tolerantes, más, este, incluyentes, respetar, amar, o sea, son bases para que convivamos. Por eso digo que tenemos que cambiar primero nosotros, para cambiar este país. Hay que, sobre todo, respetarnos, este, aceptarnos como somos, este, tenernos prudencia, paciencia, tolerancia, incluso hasta amor para, para, este, llevar a cabo este, este Morena, pero como partido. Si no, vamos a caer en los mismos vicios del PRD. El problema no es un partido, el problema es el ser humano, que ya teniendo poder se transforma. ¿Cómo va el movimiento en Iztapalapa? En Iztapalapa vamos bien, nosotros somos del Distrito 18, este, pues yo veo mucha apatía, porque la gente, mientras no deje de ver Televisite de Azteca, este, los tumbaron, o sea, si a nosotros que estamos conscientes, que estamos informados, te dan un golpazo de estos, te tumban en la lona. Ahora, ahora imagínate al común de los mortales, que nada más está viendo Televisite de Azteca, lo que no creen es en la base, en la organización, no creen que el pueblo es el que, el que tiene que sacar adelante ese proyecto. Y no creen en la organización, los desinflaron, pero si no dejan de ver Televisite de Azteca, nunca van a dejar, y además si no dejan a un lado su egoísmo rampante, no va a haber nunca un cambio. Porque mucha gente dice, pues, mientras caro, pero que haya. Entonces, desgraciadamente, la gente no, no deja a un lado su egoísmo, en pensar un poquito en los demás, en ponerse los zapatos del otro. ¿Crees que principalmente el problema es que la gente no cree en sí? El problema es el egoísmo rampante de la sociedad, que nos vale madres todo, mientras no nos pase a nosotros, todo lo demás nos vale sorbete. Entonces, desgraciadamente, si no nos quitamos ese egoísmo rampante, nunca va a haber un cambio, porque nunca pensamos en los demás. Entonces, por lo tanto, no va a haber una organización consciente. La gente siempre te dice, sí, ¿y yo qué voy a ganar? Sí, ¿a mí qué me vas a dar? Y esa mentalidad, si no la cambian, no, no va a haber un cambio en ese país. Yo es lo que veo, que hasta dentro de las mismas personas de Morena, no hay una conciencia de deberes. Para muchos dentro de Morena están buscando un puesto, y no están buscando realmente cambiar la situación de este país. Y ahí es donde caemos en los errores, de que no lo hacemos realmente por cambiar la situación del país, sino mucho se está disfrazado, donde ya hay un pequeño poder y ya se están peleando unos con otros. Entonces, yo, mi mensaje es que nos quitemos ese egoísmo rampante, que realmente hagamos una conciencia y que hagamos proyectos en beneficios de la sociedad, como sembran las azoteas, como los calentadores solares, economía solidaria. Esa es la clave para que la gente cree en la organización, pero para eso hay que dejar el egoísmo a un lado. Pues muchas gracias, Miriam. Ándale, de que hasta luego. Bueno, buenas tardes, estamos aquí en El Zócalo con otra compañera. ¿De dónde vienes? De la D.F. ¿Y qué te parece? ¿Qué esperas hoy de la Asamblea de El Zócalo? Pues el discurso de Andrés Manuel y lo que diga, porque ya estamos hasta la madre de esto. No es justo que haya sido valido. Yo no reconozco a Peña Nieto como mi presidente. ¿Vemos que no viene sola? No, vengo con mi hija, mis tías, mi mamá, unos primos. ¿Y qué dicen todas con Andrés Manuel? Con Andrés Manuel, apoyando. ¿Qué te parece este proceso electoral? Un fraude, una cochinada. Y de mi vida, el tri, Fiqui Peña, neta, que chinguen a su madre. Yo no lo voy a aceptar para nada. Muy bien. Gracias. Un mensaje para los magistrados. Que chinguen a su madre. Gracias. Gracias. Ni apoyo a Peña, ni soy burra. Soy mini y apoyo a Obrador Promedio 9.3. ¿Esa es tu calificación? Sí. ¿Qué le dices a la gente que votó por Peña Nieto? Que la verdad no piensen y son una bola de acarrados, que ni siquiera saben lo que hacen. Y... ¿Qué podrá hacer más? Que la verdad no pensan a lo que van a hacer, porque para las mujeres va a ser un suicidio, así que da Peña Nieto. ¿De dónde vienes? Del Distrito Federal. Soy de la Magdalena Contreras. Magdalena Contreras. ¿Y qué le dices a los niños? Que no digan que la política es aburrida, porque no es aburrida. Es divertida, es chido, porque puedes informarte de todo lo que hay. Muy bien. ¿Y qué esperas de Andrés Manuel? Así que como dice detrás, Andrés Manuel es mi presidente. ¿Cuántos años tienes, perdón? Trece. Trece años. ¿Y él es su hermanito? Sí. Muy bien. ¿Él hizo tu tele? Bueno, le hice yo. ¿No le hiciste las dos? Sí. Pues muchas gracias. No, pero nada. ¿Qué esperas hoy de la asamblea en el Zócalo? Bueno, pues esperamos que este tipo de movilizaciones hagan conciencia en el país de que, pues bueno, Obrador, pues, bueno, ganó las elecciones, pero igual que hace seis años no lo van a volver a querer dejar. Desafortunadamente, pues, el dinero pudo más que la voluntad de la gente, pero primero es lo que hay que demostrar. Y precisamente si no, nosotros no nos movilizamos, no manifestamos, entonces las cosas van a seguir sexenio tras sexenio. Entonces lo más importante es aquí hacernos dotar, manifestarnos de cualquier forma para que se den cuenta de que nosotros, pues nunca vamos a estar de acuerdo en sus artimañas, en su forma de cómo hacen las cosas para poder seguir en el poder. ¿Cómo está el movimiento ahí en Tlaxcala? No, pues seguimos, nosotros seguimos mucho, de hecho, en Tlaxcala hemos trabajado bastante. Tlaxcala también, al igual que en otros estados como, por ejemplo, Morelos, también arrasó, ¿no? De hecho, en los municipios casi llevaba ventaja al doble de los peristas. Entonces, la verdad, en Tlaxcala se hizo muy buena labor la gente que esperaba el cambio, que no nos han dejado, pero pues seguimos, aunque es un estado pequeño, pero nosotros seguimos en la lucha y hay que seguirnos manifestando. ¿Cuánta gente viene contigo? No, pues trajimos dos camiones ahorita, nos dejaron ahí donde está la estación San Antonio Abad, trajimos dos camiones y de hecho, pues siempre hemos estado así, o sea, con mucha movilización, mucha gente que nos apoya. ¿Mucha gente se queda sin poder venir? Claro, porque también tienen otras ocupaciones, de hecho, en Tlaxcala la mayoría de la gente se dedica al comercio, a la ganadería, entonces no pueden dejar a sus animales, pero hay mucha gente que las que pueden, pues también se unen, se unen a la causa. ¿Qué mensaje le das a la gente que no pudo venir? Pues que te den la oportunidad también, o sea, y si no pueden estar aquí, pero que lo manifiesten. Ya ahorita ya existen las redes sociales, hay muchas formas de comunicarse, o sea, por internet, o la radio, o la prensa escrita, entonces, pues es eso, o sea, seguimos manifestando que se den cuenta que sí, que la mayoría de la gente no está de acuerdo en el sistema, o sea, en cómo se han estado llevando las cosas a través de los años y que no vamos a permitir que sexenio tras sexenio sea lo mismo. Vamos a defender al país. Claro, hay que defenderlo, o sea, así, sea como sea, vamos a tener que defenderlo, porque el país no puede estar en manos de unas cuantas manos. Pues muchas gracias. Gracias para todos los que nos escuchan, Tlaxcala y Zacatelco están presentes, aquí estamos todos. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí desde el Zócalo para Radio AMLO. Bueno, ¿qué te parece la asamblea? Está, hasta ahorita va muy bien, esperaba poquita más gente, pero todavía espero que sigan llegando. ¿Qué te parece el proceso electoral? Pues un total fiasco, como ya es bien sabido, Pues un insulto, una burla hacia el sistema político nacional y hacia la funcionalidad de la nación. Es una burla, es un... Corrompe totalmente la validación de un sistema democrático y eso te distorsiona completamente tu sistema de nación y a dónde va dirigida la nación y... Es un sinfín de cosas. ¿Tú perteneces a alguna agropación? Este... Sí, pues, como muchos jóvenes me considero yo soy 132, pero lo cual es una cosa muy divergente, es muy diferente. ¿De qué universidad eres? Estoy estudiando ciencias históricas en la institución Eduardo Arcelas de San Luis Potosí. ¿Vienen de San Luis Potosí? Sí, venimos de San Luis Potosí. Estoy estudiando en la Universidad Politécnica. ¿Y qué tal el movimiento allá en San Luis? ¿Difícil con el gobierno? Sí, este... Ha habido unas represiones, pero ha estado muy participativo lo que son los jóvenes allá, marchas, este... Constantes y mucha organización por parte de los jóvenes de San Luis Potosí. Mucha activación. ¿Hay esperanza en la movilización? Sí, por... Sí, mucha... Muchos jóvenes que ni siquiera han cumplido la mayoría de edad, este... Están participando porque les interesa su nación, les interesa que se haga un proceso justo y democrático. ¿Cuántas personas vinieron con ustedes o vienen solos? Venimos en un camión especial de San Luis Potosí. ¿Cuántos éramos? Somos... Son como cuatro camiones, seis camiones y más o menos como entre unos cuarenta por camión. Cuarenta por camión. ¿Mucha gente se queda sin venir? Sí, muchas personas, este... No vinieron, pero de cierta manera los que pudieron aquí estamos, pero mucha gente se quedó allá apoyando de todos. ¿Qué le dicen a la gente que no puede venir, que aquí hay movimiento? Pues que debe de seguir localmente, ¿no? Eso no debe de quedarse en la Ciudad de México, debe de... 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 De permanecer en movimiento en cualquier ciudad y en cualquier... En cualquier lugar mexicano. Bueno... El repudio contra la imposición en todo el país. Sí, claro que sí, el repudio contra... Contra este... Esta comedia, ¿no? ¡Un saludo! ¿Qué le dicen a los jóvenes que no se han movilizado? Pues es que... Que no se dejen guiar por lo que son los monopolios ni las televisoras, que realmente es una basura. Entonces, de cierta manera que se activen y pues que se informen un poco más, porque no les interesa lo que está pasando. Entonces, como que de cierta manera que les interesa lo que está pasando en su país, los procesos justos y democráticos, que no se queden sentados. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿No nos regalan su correo? Espero que sí. Que el presidente de México sea... Una... Es una revista de historietas que... No falta mucho, estamos a la expectativa. Que estamos tratando de editar como editorial independiente. Los contenidos son completamente originales y tenemos tres... Tres tomos ahorita. Uno de terror, uno de ciencia ficción y uno de cuestiones sociales. Este surgió a partir de la lectura de Maquiavelo. El de ciencia ficción a partir de la lectura de Lovecraft. Y el otro de... Pues todo lo que es la literatura del vampiro. Bueno, estamos impulsando en el esfuerzo de hacer una editorial independiente. Los contenidos son originales. Yo dibujé ahí, de hecho. Y pues otro cuate escribe y otro cuate edita. No sé si les interesaría leerlos. La democracia, la injusticia. Pues este... Ahora sí que de mano en mano ahorita, ¿no? No estamos insertos en una red de distribución y... ¿En las redes tienen alguna página? Sí, aquí está el blog. Aquí está el blog, la dirección del blog. No la puedes decir. Bueno, pues ya le vamos a dar algo de promoción. Ah, este... Pues sí. Ojalá que lo puedan, este... Checar y si les gustaría leerla. Cinco pesos. No sé si les interesaría, este... Leerla. Bueno, pues aquí. Falta mi hermano en la casa. ¿Y qué dicen? ¿Qué esperan de hoy en la asamblea con Andrés Manuel? Pues definitivamente esperamos una... Pues un seguimiento al movimiento, ¿no? Independientemente de lo que hayan dicho el tribunal. Pues yo creo que lo que menos se puede hacer en estos momentos es rendirse. Viene mucha batalla en el Senado, nuevas leyes, la reforma laboral, la venta de Pemex. Y yo creo que lo que menos podemos hacer es bajar la guardia, ¿no? Independientemente de la imposición. Yo creo que tenemos que tomar otras medidas alternas, porque de frente definitivamente no tenemos la fuerza, ¿no? Pero sin embargo yo creo que tenemos un peso moral, un peso mediático muy fuerte como país y como sociedad. Y tenemos que luchar... Es que seguir luchando, ¿no? Somos millones con Andrés Manuel. Yo creo que somos millones con Andrés Manuel y sobre todo yo creo que tenemos ganas, ¿no? Y sabemos lo que se avecina. O sea, un sexenio... Un sexenio muy triste, ¿no? Como lo que pasó apenas toda la psicosis que se creó, eso significa que va a ser el regreso del PRI antiguo. El PRI que te mete miedo, el PRI que te espanta, el PRI que... Que te reprime. Que te reprime, ¿no? Entonces yo creo que es ahora o nunca. Esa es mi opinión. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vivo por la zona de Coyoacán. Coyoacán del Distrito Federal. ¿Cómo va la organización ahí? Yo creo que es complicado, ¿eh? Es complicado. Toda la zona de los Coyoacanes apoya. Hay gente también panista por esa zona, pero la mayoría está con Andrés Manuel. La mayoría con Andrés Manuel y... Y donde él vaya, la verdad, yo creo que ese es la que se sigue. No es ni el PRD, no es ni Morena. Es Andrés Manuel. La gente confía en ese hombre. ¿Qué dicen tus papás de que estás en la lucha? Pues toda la familia ha sido de izquierda desde siempre. Hemos estudiado en Economía y yo me fui a otra área. Pero siempre hemos estado apoyando a lo que es la izquierda desde Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, de aquí en adelante no hay otra. Una familia de lucha. Sí, una familia de lucha y desde abajo, ¿no? Vas luchando por tratar de conseguir algo mejor, pero jamás te olvidas dónde estabas. Entonces, de la UNAM, yo creo que es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Se despertó para seguir adelante. Pues hay que seguir adelante. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Buenas tardes. Estamos con un compañero. ¿De dónde vienes? De Morena, Tlalpan. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ves el movimiento? Bien. Tenemos fuerza. Estamos bien organizados. ¿Cuántos compañeros vienen de Tlalpan? No, la verdad no sabría decirte cuántos somos de todo Tlalpan, pero nosotros llegamos como 100 más o menos. ¿Qué esperas hoy de esta asamblea? Escuchar a Obrador. ¿La propuesta que trae? Sí. Y qué dices, qué opinión tienes de los magistrados. Me voy a reservar. Sí, ni del IFE tampoco. Me voy a reservar, hermano. Sí. Bueno, ¿y de los jóvenes? Bueno, mira, estoy contento. Creo que hay muchas vertientes. Ahorita hay movimiento. Creo que podemos encontrar un fin común en el bienestar social generalizado. Estoy contento, estoy contento por los jóvenes. ¿Y de este proceso que termina, qué te parece? ¿Qué opinión tienes? Lo voy a reservar también. Bueno, pues muchas gracias. Que estés bien, un gusto. Gracias. ¿Qué esperas de esta asamblea con Andrés Manuel? Que nos informe sobre los planes que tiene en adelante, porque vemos que este movimiento va para largo. Yo creo que la lucha de libertad y democracia que deseamos todos los mexicanos no es de la noche a la mañana. Y con esta imposición, pues nuevamente se nota que hay que seguir luchando y todavía más. Nosotros creemos que es un digno representante Andrés Manuel López Obrador para que todos nuestros afanes y nuestros deseos algún día se hagan realidad. Y si no es en estas generaciones, tal vez en otras, a ese grado llega nuestra esperanza. Hay que seguir la lucha. Hay que seguir la lucha, sí, en lo que la forma se vaya dando, lo tenemos que hacer. ¿Quién lo motiva a venir hoy? La indignación, el gusto de seguir con una persona que es inquebrantable su voluntad. Y que yo estoy muy dolido, porque desde siempre he estado dolido, porque yo participé como ciudadano, obviamente en el movimiento estudiantil del 68, y pues se ha avanzado de alguna manera muy poco, pero algo porque era más represivo. En este mismo lugar habían tanquetas del ejército, y había más represión, hubo muerte. Yo, pues por puro milagro me salvé, pero bueno, a esta vez creo que se va a hacer de una manera mejor este movimiento. ¿Qué le parece el movimiento de los jóvenes? Bastante fresco, muy elocuente, porque si ellos no se manifiestan, esto creo que no se va a dar. Ellos son la pauta, ellos son algo que si no participan, está incompleto el movimiento. Eso es lo que puedo hablar, y bueno, pues ellos son los que están recibiendo la enseñanza de la mejor que puede haber en este país. Y deben de, es una obligación que participen. De otra manera creo que nos faltaría la parte de ellos. ¿Con quién viene? Solo con mi familiar nada más, y algunos amigos que por ahí se dispersaron, y son los que están también igual que yo, indignados. Pero hay una mezcla de gusto, porque creo que no vamos a, no se va a quedar ahí. Creo que lo que dijo Andrés Manuel es que debemos de participar de una manera pacífica, porque de otra manera se pueden repetir movimientos violentos como en el 68, y de todas maneras no llegamos a una nada, ¿no? Ese es lo que puedo manifestar. Hay que seguirnos organizando. Hay que seguirnos organizando, sobre todo organizarse. Esa es una parte muy importante, organizarnos. ¿Qué le dice a la gente que no viene al Zócalo, que escucha mentiras de lo que sucede aquí en el Zócalo, con las asambleas de Andrés Manuel? Sí, que de todas maneras da lo mismo, un color, un líder, un político, les da lo mismo, al fin que al cabo, lo mismo nos roba uno que nos roba otro. O sea, esa lucha de no se puede hacer nada, eso no es cierto, eso no es cierto. Y esta es una verdadera y digna y verdadera lucha del pueblo. Si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador es un líder, nosotros como pueblo debemos de manifestarnos, o de lo contrario nos vamos a quedar en la casa guardados y enojándonos y que todo lo que nos molesta vamos a decirlo entre familia. No, hay que salir a decirlo y que se contagie la gente. Si hoy vienen pocos, que vengan más, que vean que no nada más es hablar, hay que participar. Eso es lo que debemos de hacer y si algún día se puede organizarse sería todavía mucho mejor. Hay que mostrar la indignación. Hay que mostrarla, sí, hay que mostrarla y de la manera que se pueda no perder la calma, sino que el ánimo hay que seguir luchando, esa es la palabra, luchar y luchar. ¿De dónde viene? De aquí, de Azcapotzalco. Azcapotzalco en pie de lucha. Sí, claro que sí, sí, sí. ¿Y usted qué nos puede comentar? Pues mire, yo soy una mujer joven, ama de casa, pero yo me doy mi tiempo para venir aquí, es una cuestión cívica que me interesa mucho y es una enseñanza para todas las amas de casa que vengan. Es nuestra patria, hay que defenderla. ¿México nos necesita? Claro que sí, nos necesita a todos unidos y juntos. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. ¡México, me siento la reprensión! ¡Llévate la bandera de 10 baros a 10, te vale 10 pesos! ¡Llévate la bandera de 10, a 10, a 10, te vale 10! ¡Llévate la bandera de 10, te vale 10 pesos! ¡Llévate la bandera de 10, te vale 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 10 ¿Qué te motivó a hacer esa pancarta? Bueno, motiva el hecho de que la situación del país y las condiciones en las que estamos viviendo ya están dadas para que el poder establecido se vaya de una manera sea pacífica o violenta, pero ya se ha demostrado que lo pacífico no ha resultado, y que de alguna manera la historia ha demostrado que los cambios que se dan es a través de la violencia, la violencia organizada y la violencia del lado del que está la justicia y la razón. Y de nuestro lado está la razón, de nuestro lado está la justicia. Entonces, somos más los que no tenemos nada que perder, somos más los que tenemos mucho que ganar si luchamos todos organizados. Ahora bien, siempre voy a ser una persona que va a estar de acuerdo en la paz, y soy una persona que siempre va a buscar los movimientos pacíficos, pero este movimiento ya ha sufrido muchos golpes por parte del poder, por parte del gobierno, y creo que es momento de que este gobierno sufra lo que también nosotros hemos sufrido. Y si se va a poner un cambio por la paz, que se haga. Lo mejor es que nadie muera. Pero lamentablemente ellos, los poderosos, no lo van a soltar tan tranquilamente, lo van a tener que soltar por nuestra fuerza, por nuestro poder que vamos a tener que imponer sobre el de ellos. Eso tal vez me motivó a... Esas políticas han eliminado muchas vidas, políticas impuestas. Claro, ya tenemos más de 100 mil muertos, sean sicarios, sean malos, sean buenos, sean inocentes, sean daños colaterales. La situación está en que los muertos que están habiendo son efecto de una política, una política grosera, una política deshumana, una política que solamente está promoviendo la muerte, la pobreza, la miseria, y que se ha demostrado que si seguimos bajo un movimiento pacífico, sí tal vez logremos concientizar a más gente, pero creo que en este momento las condiciones ya están dadas para que los que ya estamos concientizados demos un paso adelante y le digamos al poder ya basta, ¿no? ¿Qué esperas de esta asamblea? Pues yo esperaba algo distinto, ya ahorita ya vi lo que está sucediendo y yo esperaba algo distinto, tal vez un llamado, no a un movimiento armado, no a un movimiento de violencia, pero sí esperaba a un movimiento que se organizara en torno a las movilizaciones que sí detuvieran el golpe neoliberal, que detuviéramos autopistas, que detuviéramos otras cosas donde se mueve el gran capital, el gran capital que puso Peña Nieto, que sí paráramos a Televisa, que sí paráramos a TV Azteca, que paráramos a los que sí están imponiendo el poder y no que nada más nos reuniéramos a que nos dieran otro discurso en donde nos dicen los que estamos aquí ya estamos conscientes, ¿por qué no irnos a donde no está la gente consciente? ¿Por qué no irnos al Estado de México? ¿Por qué no irnos a Guerrero, a Michoacán, a Baja California, a Monterrey, donde ganó el PRI? O sea, lamentablemente sí ganó Peña Nieto, por votos de mayoría, sí lo ganó, pero lo compró. Entonces, de entrada, hay una situación de ignorancia en el pueblo, sí, de entrada, aquí estamos muchos conscientes, sí, tal vez, pues ahora que estos conscientes se vayan a los lugares donde hace falta desdifundir la conciencia, aquí no hace falta, en DF no hace falta. Yo esperaba que de aquí íbamos a salir en brigadas al interior de la República, a dar un comunicado, a dar información, pero sí con la medida de organizarnos y acabar con el gobierno, derribarlo. Si las instituciones sirven, quitemos a los que están. O sea, y yo creo que si no va a servir personalmente, yo pienso que entonces que se vayan todos, incluido Obrador, incluido el PRD, incluido el PT, incluido Morena. ¿Por qué? Porque está resultando que todos los que están detrás de esos grupos son los mismos que estudiaron hace 20, hace 30 años y que nos han mantenido como con un tranquilizante para que nuestro coraje, nuestro odio de clase no salga a relucir y no acabemos con los que sí nos están explotando. O sea, yo quisiera hacerle un llamado Obrador y que sí, que basta de discursos, que venimos en búsqueda de justicia. ¿Qué opinas del 132? Es un movimiento que ha demostrado ser un buen movimiento organizado, que ha demostrado tener capacidad de convocatoria y que ha logrado tocar las necesidades de la gente. Sin embargo, también se está estancando en esta parte de ser un movimiento político, en un movimiento que está buscando por la vía pacífica y la vía institucional y que de alguna manera no se están apegando a las verdaderas necesidades de la sociedad. Y yo lo entiendo, la mayoría de ellos son personas de clase alta, de clase media, que tienen una situación acomodada, con confort, pero que sí, que si van a estar de este lado, que se den cuenta de que la mayoría, millones, no tenemos esa comunidad que ellos tienen y que lamentablemente, si es necesario que haya un poco de violencia, un poco de organización, un poco de violencia organizada, le vamos a tener que entrar todos, o si no se demostrará a qué posición de clase pertenecía. ¿Qué opinas de la toma de casetas que ha hecho? Que son acciones buenas. Sin embargo, no deben ser tomas paulatinas, no deben ser tomas de una hora, deben ser tomas, porque esos lugares los pusimos nosotros con nuestros impuestos y pagamos. Y nosotros cuando cruzamos por esas casetas pagan y pagan y pagan y pagan y ese dinero se lo lleva el gran capital, el capital que puso Peña Nieto. Las tomas de las autopistas, las tomas de las casetas deben ser permanentes. Tomas de vías de trenes, tomas de medios de vías de transporte, donde sale todo el suburbano, donde sale todo el capital, a donde va a caminar toda la situación del capital que nos explotan, que nos extraen del país. O sea, todo el oro que sale de Huiricuta se va a dar a Estados Unidos. Todo el petróleo por donde se va, pues paremos los puertos, paremos aeropuertos. Eso es lo que hace falta, parar aeropuertos, parar las vías ferroviarias, parear los medios de transporte, parar las autopistas que puso Peña Nieto en el Estado de México para que toda la droga que se siembra en el Estado de México salga tranquilamente a donde a Estados Unidos. Parar eso, eso es lo que hay que parar. Las vías de cuota. Las vías de cuota, exacto. Pues muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué le pareció el discurso a Andrés Manuel? No, excelente. Lo que queríamos era ver qué pasaba con nosotros, con Morena, con la resistencia original. ¿Y qué le parece al final? Perfecto, perfecto. Vamos a decidir en las asambleas que venga el futuro de la resistencia y sobre todo no capitalizar el trabajo de nosotros hacia los partidos políticos. Así es. Así es. Porque mira, nosotros trabajamos. Yo pongo mi gasolina, yo pongo mis copias, yo ando afuera, yo pierdo mi tiempo. Y a la hora de las votaciones, ¿quién se las lleva? Tenemos que hacer partido y poner nuestros propios candidatos. Así es, muchas gracias. Damos un llamado de la persona más moral que tiene México. Y lo encontramos ahorita. Estamos puestos para lo que venga. ¿Con qué ánimo se va? Alto. Nos lo pasó nuevamente, ¿no? Nos pasó el ánimo. Como vamos para arriba. Lo dijo muy claro. No es, no está pañada. Es reconstruir, reconstruir un país que han destruido muchos. Así nos vamos con esa idea. La lucha es larga, pero la vamos a ganar. Nos vamos con nuestro esfuerzo. Con el esfuerzo. Gracias. ¿Qué sentimiento te queda después de escuchar a Andrés Manuel? Como siempre, lo que queda cuando escuchamos a Andrés Manuel es que debemos de seguir unidos, que tenemos que juntar muchos, muchos más brazos para poder acabar con la telebicracia. Y así te vas con este ánimo. Así te vas con ánimo. Claro, me voy muy animosa y sabiendo que tenemos que luchar mucho para ver que si nos podemos hacer un partido. Y si no podemos hacer un partido, de todas maneras, la gente de Morena va a seguir luchando. Seguiremos organizados en las calles. Tenemos que estar organizados. Las Iberadelas, en las calles y en las computadoras. Así es, muchas gracias. A ti. Con una expectativa alta de escuchar lo que nuestro presidente, dos veces electo por el pueblo, Andrés Manuel López Obrador, nos iba a plantear. Y la verdad es que nos vamos con mucho alimento espiritual porque ahora tenemos más ánimo que hace unas horas y hace unos días que venimos. Porque encontramos que nuestro dirigente principal tiene un proyecto que tiene por encima de todo el interés del pueblo. Y demostramos aquí, con la presencia de los compañeros de todos los estados de la República, que nuestro movimiento sigue siendo el más fuerte. Y que Andrés Manuel goza de una representatividad y de una fortaleza enorme. Entonces, la verdad es que nos vamos con mucho ánimo porque tenemos una claridad de acción en lo que nos planteó Andrés Manuel. Y sobre todo en esta parte de separarse de los partidos políticos de manera franca, pero también de manera fraterna. No es una separación tajante ni brusca, sino es a manera de conducir mejor los trabajos ellos en el plano estrictamente político, electoral. Y nosotros más bien por la transformación de México. Eso ha sido un punto muy importante. Sí, creo que va a ser definitivo lo que se planteó hoy por parte de Andrés Manuel en el aspecto de conducirnos por caminos paralelos, por el bien de México. Pero cada quien con sus prácticas, sus tiempos, sus ritmos y su personalidad jurídica y personalidad social propia. Sin separarnos, pues, dijo al final seguiremos juntos en los caminos que así nos lo podamos hacer. Así es, ¿no? La batalla por mejorar el rumbo de México y por cambiar este régimen de antidemocracia y de corrupción seguramente nos va a llevar juntos en algunas de las luchas más adelante. Y ahí estaremos estrechando la mano con ellos, pero ya en un aspecto diferente, en un plano de convivencia más horizontal, en donde podamos darle el respeto a los compañeros que más trabajan en las comunidades. Eso es verdaderamente importante, que nos veamos de una manera horizontal y no sumisos unos a otros. Sí, sí, corregir esa parte era muy importante. Y con esta horizontalidad que se ha planteado el día de hoy, vamos a poder conducir los trabajos, me parece, de una manera muy más sana al interior de las comunidades, sobre todo. Porque ahí en las comunidades, en provincia, es donde tenemos que dejar muy en claro que este movimiento, Regeneración Nacional, es incluso más grande que cualquier partido político. Y en muchos lugares es más grande que los partidos políticos juntos. Así es. Bueno, pues, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todos los compañeros de Radio AMLO. Desde el Zócalo estamos con un compañero. ¿Cuál es su nombre? Marco Rodríguez. Marco, ¿qué te llevas de esta asamblea? Me llevo la tranquilidad de que ya hay una organización más, ya se está consolidando más Morena. Andrés Manuel se ve tranquilo, se ve estable, no se ve agresivo, como muchos medios de comunicación han querido manejar. ¿Por qué tu pancarta? ¿Por qué mi pancarta? Porque, desafortunadamente, el subcomandante Marcos no nos encuentra acá. Y quien está o quien ha actuado es uno de sus familiares, ¿no? Y no ha actuado del lado de la izquierda, sino ha actuado del lado del gobierno de transición. Y esa es mi pancarta. ¿Dónde estás, Marcos? ¿Dónde estás, comandante Marcos? ¿Haces falta? Tiene un liderazgo. Claro. Hablar del subcomandante Marcos quiere decir un líder, alguien que guía, alguien que consiguió que los usos y costumbres en Chiapas se respetaran, que Chiapas fuera reconocido. Pues muy bien. ¿Dónde te vas con el ánimo de aquí del Zócalo? Me voy con el ánimo, me voy con las ganas de seguir luchando en mi municipio. Yo soy de Puebla. ¿De qué parte de Puebla? De Puebla de Cholula. La ciudad de Cholula. ¿Y qué tal el movimiento por allá? Muy fuerte. Estamos organizándonos demasiado. Pretendemos ya consolidar una institución, consolidar ya lo que es Morena, como lo acaba de plantear Andrés Manuel López Obrador. ¿En las asambleas? Es efectivamente, con las asambleas. ¿Un mensaje para los jóvenes? Pues caray, nos toca mucho, nos toca trabajar mucho. Nosotros somos la generación que vamos a respaldar, a los que todavía vienen más atrás. Ya es tiempo, ya es tiempo. El 68 lo fue, 2012 lo va a hacer otra vez también. Pues muchas gracias. De nada, hasta luego. Buenas tardes, estamos en el Zócalo capitalino. ¿Cuál es su nombre, perdona? Sandra Singur Ramírez. Sandra, ¿qué te pareció la asamblea? Muy buena y muy interesante, y creo que ya es tiempo de que todos despertemos de lo que nos está ocurriendo en el país. ¿De dónde viene? Sinacantepec, Estado de México. ¿Y cómo estuvo por ahí el proceso? Demasiado comprado, igual que en todos lados. La opresión, la economía, la situación económica del municipio y de todas esas zonas es lo que nos dejó. ¿Con quién vienes? Con quien vengo, con mi familia y amigos. ¿Y qué dicen ellos de Andrés Manuel? Todos apoyamos al licenciado Andrés Manuel, creemos que es la única solución para nuestro país. Es momento de cambiar, lástima que la gente no lo vea así, lástima que la gente está tan cerrada, que no hay información en todos lados, no la información llega a todos lados. La gente en el campo está muy desinformada, solo se informan a través de los noticieros Televisa, TV Azteca y no hay más. ¿Y eso ha impedido que se llegue más este mensaje? Efectivamente, necesitamos informar, necesitamos llevar el mensaje a todas las comunidades. Pues muchas gracias. Gracias.